Hola, mi nombre es Margarita Martínez y os acompañaré a lo largo de este segundo vídeo de Ideas claves de la unidad 1 del MOOC Credenciales Alternativas del INTEF, donde veremos cuál es la situación actual del aprendizaje por competencias en España y el marco legislativo que le acompaña. Conoceremos cómo enseñar y evaluar por competencias en distintos entornos de aprendizaje. Estos conceptos serán útiles para entender mejor el uso de los nuevos modelos de credenciales que vamos a estudiar en unidades sucesivo. Comencemos. Durante el siglo XX el aprendizaje formal ha acaparado la planificación política de tal manera que ha caracterizado los modos de ofertar educación y formación. Tanto es así que ha llegado a desfigurar la visión de la ciudadanía respecto al amplio espectro de posibilidades de aprendizaje que ofrece nuestra sociedad. Así, el aprendizaje no formal se ha infravalorado, quedando fuera de las escuelas, institutos, centros de formación, universidades, etc. No se suele considerar un aprendizaje de verdad, por lo que resulta costoso hacer valer sus logros en el mercado laboral. Todavía en peor posición se ha dejado al aprendizaje informal, a pesar de ser la forma más antigua de aprender, de seguir siendo la base del aprendizaje en la primera infancia y aun cuando la tecnología informática ha realzado su importancia, pocas veces es valorado socialmente. Desde siempre, pero más en nuestros días, los contextos informales de aprendizaje representan una enorme reserva educativa. El aprendizaje permanente que demanda la sociedad del siglo XXI está llamado a integrar estas tres modalidades vistas, puesto que se aprende mientras se vive, ya sea de forma continua o periódica. Esta dimensión de amplitud hace más patente la complementariedad de los aprendizajes formal, no formal e informal. Desde la cumbre de Lisboa, en marzo del año 2000, las principales instituciones de la Unión Europea han asumido este desafío, tras reconocer que el aprendizaje permanente tiene que convertirse en el principio director para la oferta de servicios y la participación a través del conjunto indivisible de los contextos didácticos. Cuestiones que se nos plantean. ¿Transmitimos competencias o sólo conocimiento cuando formamos? Aunque podamos asociar conocimientos a competencias formales, ¿qué ocurre con los conocimientos y competencias no formales e informales? ¿Cómo enseñar y evaluar competencias? En el año 2000, más de 100 universidades europeas ratifican el proyecto TANING, para sintonizar las estructuras educativas de Europa. Este proyecto aborda como una línea de acción destacada el diseño curricular de las titulaciones europeas para que pueda ser comparable basándose la formación por competencias. Cuando el profesor comienza a evaluar por competencias, el estudiante ocupa un nuevo escenario central, pasando de un proceso centrado en la enseñanza a un proceso centrado en el aprendizaje. Se produce un cambio metodológico que conlleva pasar de enseñar conocimientos a enseñar a aprender. La metodología con la que se trabaja se basa en competencias y resultados de aprendizaje, vinculando qué competencias quieres medir a partir de cada uno de los resultados de aprendizaje. En los aprendizajes no formales e informales, se busca como medida de los resultados las evidencias educativas y criterios de superación vinculados a ellos. Un ejemplo en el aprendizaje colaborativo. La evaluación ha de ser sumativa a lo largo de todo el proceso, además de diagnóstica. Las herramientas de valoración serán más variadas, basadas en la participación, herramientas como las que vamos a utilizar en este MOOC. La finalidad de las mismas será informar de si se ha adquirido una determinada competencia basándose fundamentalmente sobre lo que se comprende y se es capaz de realizar, por encima de los conocimientos. Los evaluadores pueden pertenecer al alumnado, pero además surgen dos nuevos agentes que dan mayor valor final. Estos son los expertos y los empleadores. Parecen necesarias nuevas modalidades de conocimiento competencial para nuevas modalidades de formación vinculadas a los distintos tipos de aprendizaje MOOC, NUC, comunidades virtuales de práctica y entornos de aprendizaje personal . Podemos afirmar que las credenciales alternativas son una manera fiable con la que un empleador puede saber exactamente qué competencias tiene una persona y cuánto valor agregado puede ofrecer desde el primer día de trabajo. Os animamos a seguir trabajando y compartiendo información sobre este tema. Saludos y hasta el próximo vídeo.